1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!